Y te amo tanto corazón Te miré, estabas tan bonito y tan sensual Te imaginé ajeno y me hizo mal Ay, ay amor Ay, ay que dolor Que tarde comprendí, contigo tenía todo y lo perdí Te miré, con tu melena al viento y tu mirada Y al ras de tu escote, tu lunar Ay, ay amor Ay, ay que dolor Y hoy muero de pensar que no voy a ser yo a quien vas a amar Estos celos me hacen daño, me enloquecen Jamás aprenderé a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí Si, si, contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Coropué 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 Coropué